Música Cuando no sabemos quienes somos, los que somos y donde estamos, el diablo juega con nosotros Hay muchas formas del diablo jugar con la gente Creando orgullo Creando vanagloria Hubo un momento en el ministerio Dios me levantó tanto y tanto y tanto y tanto Dios por un lado y los hombres por otro, levantando también El problema es Si dejaran que Dios levantara a uno ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Tú sabes lo que es Dios levantando a uno y los hombres también? Ayudando a Dios Llega el momento en que el hombre se olvida de Dios Y para olvidarse de Dios no hay quien sea pecal Dentro del evangelio te puedes olvidar de Dios ¿Cuántos adoran al Señor? Llegó un momento mi hermano que yo tenía ocho guardaespaldas conmigo en la campaña Tenían que sacarme de los carros y llevarme a un lugar encerrado Y ahí esperar a predicar y ocho guardaespaldas me sacaban para atrás Nadie podía tocarme, nadie podía hablar conmigo Campañas de treinta a cuarenta mil personas, nadie me podía hablar Yo irla a predicar a una iglesia así Tenía que ser miles y miles de personas Hasta que en una noche recuerdo yo La gente hablaba tanto de esto de la cruz Oye que el ego, el ego se sube Y es un peligro Tenga cuidado Cada vez que una persona le eche el brazo y diga Como Dios te usa Reprenda al diablo por dentro Jeje Hello Usted no diga nada pero por dentro reprenda al diablo Porque como le gusta eso a uno Como eso como que le gusta a uno Aleluya Aleluya Un día estoy en Massachusetts Un pastor amigo mío Me dijo Héctor quédate conmigo esta noche Me dijo que Que vamos a hacer Me dijo vamos a orar Y le dije gloria al señor Que bueno que no me invitó a ver lucha libre Que una vez en Massachusetts amigo un pastor me dijo quédate en casa Y yo esperando que me diera la seña para ir a orar Y estaba viendo a Hulk Hogan Y otro luchador más ahí Bendito sea Dios Alaba Alaba Pero este me invitó a orar Y mientras orábamos Cuando oramos como tres horas Me dijo te voy a prestar este libro para que lo leas Y me prestó un libro de Venezuela De un tal ex sacerdote de Satanás De un tal saucedo Este hombre era sacerdote satánico Este hombre Bueno era un sacerdote de Satanás tremendo Pero conoció a Jesucristo Y el libro se llama De sacerdote del diablo a ministro de Jesucristo Y empecé a leer el libro Y a llorar Porque el libro habla de como es que en Venezuela Está la montaña del sorte Habrá algún venezolano aquí Que milagro Siempre está en tosicio Oh si hay Ah yo sabía No podía fallar Pues la montaña del sorte Se conoce Como la oficina central de Satanás A nivel mundial Allí hay tres demonios que imperan María Leónza Aleluya Un tal huayca y puro Que de puro no tiene nada Pero el demonio más grande Es María Leónza Que es el diablo En esas En esa ciudad Allá en Venezuela Que se llama Chivacoa Creo que es Se me olvidó Por allá por Chivacoa Eso queda por allá Cerca de Valquisimeto Y Valencia Esta es la montaña Donde se practica la brujería El centro de la brujería Ahí matan niños Y se los sacrifican al diablo Se desaparece mucha gente Y se los sacrifican a Satanás Y yo empecé a llorar Y yo dije Señor si esto pasa en Venezuela ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están aquellos que dicen que tienen poder? Y me tiré de rodillas A irado yo mismo allí contra el diablo Y digo Señor envíame a Venezuela Envíame a Venezuela Y de ahí para acá Seguí orando por eso Pasó el tiempo Y yo no le había dicho a nadie Que yo quería ir para allá Estoy yo en una campaña Cuando me van a entregar el mensaje Uno de los pastores dijo Antes de entregarle al evangelista Héctor de la Cruz Vamos a presentar a un ministro Que vino desde Venezuela Está con nosotros Yo estaba orando Esperándote el mensaje Cuando le entregaron al pastor Dijo Simplemente yo he venido Porque yo soy presbítero En Venezuela De las asambleas de Dios 49 iglesias nos hemos reunido Porque en Venezuela hubo una visión De que un evangelista llamado Héctor de la Cruz Tenía que ir para allá A predicar el evangelio Y me dijeron que él se encontraba aquí Y he venido aquí a hablar con él Aleluya Ya Dios lo había comunicado allá Allá Bueno ahí nos pusimos de acuerdo Como al tiempo Dije vamos a orar Como al tiempo fuimos a Venezuela Fue un grupo del ministerio conmigo Que siempre me acompañaba Fueron cantantes, coordinadores Siempre me acompañaban en las campañas Cuando me bajé del aeropuerto En Valquisimeto Salí de Nueva York Caracas Caracas Valquisimeto Cuando me bajé del aeropuerto Unos pastores que me fueron a ver Me saludaron Dijeron hermano de la Cruz Lo estamos esperando Que bueno que llegó Dijo Habemos Unidas 40 iglesias Que proclamamos 40 días De ayuno y oración Una por iglesia Para que Dios En los 5 días Que usted va a estar en Venezuela Que en los 5 días Dios salve 40 almas Y yo miré A los que estaban conmigo Y yo dije Yo he venido a Venezuela A ganarme 40 almas En 5 días Le dije 40 almas se salvan En una escuela dominical Que predica en Estados Unidos Acuérdate que está ese orgullo Por dentro ahí Escuchó bien Hello Está siguiendo esto Está siguiendo esto Me dijo hermano de la Cruz Respetamos su ministerio Lo respetamos usted Pero usted sabe Usted ha llegado aquí A las oficinas de Satanás Aquí los predicadores No pasan de 2 días Y empezó a mencionar Mi nombre es evangelista No voy a mencionar Ni uno por ética Pero evangelista conocido Que no pasaban De 2 noches allí Y a mi la cosa Se me puso un poco Más caliente Te dije Espérate Esto está serio Mmm Pero Dios Todavía decía Yo llegué a Venezuela Yo, 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 yo El yo es un peligro Ese yo Porque el yo Se convierte en yo-yo Y el yo-yo cristiano Es marca Duncan ¿Cuántos conocieron El yo-yo Duncan? ¿Qué era lo que Garantía? ¿Qué era lo que Lo que distinguía El yo-yo Duncan? Que cuando usted Le hacía así ¿Qué pasaba? Se quedaba abajo ¿Verdad? Fue así el cristiano Que siempre está Yo, 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 yo Siempre está abajo ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Son Duncan Y así estaba yo Ay, Señor mío Mi alma te alaba Pero allá Aleluya Bueno Llegó el primer día De campaña Estaba aquello Lleno de brujos Brujos Estoy hablando de brujos No de adivinos Que hay por ahí Brujos Gente que se levanta En el aire Brujos En cierta ocasión Yo escuché a Gigi Ávila Hablar que los miraba Cuando volaban Y que se convertían En animales Y yo dije Espérate Este chile Pero esto yo Para creerlo Pues mire mi hermano Yo lo vi Escuchó bien Las fuerzas malignas Y los hermanos Que vienen de Brasil Esa área de Amazonas Por ahí ¿Saben qué eso es? Ellos le pueden contar Mejor que yo Que el poder del diablo Existe Existe Pero el poder de Dios Va por encima Del poder del diablo Alabanza Alabanza Mamias Se ve Bendice El mamías Jehová Cuando empezó La campaña Yo miraba A todos aquellos Brujos Habían como Ocho mil personas La primera noche Y yo decía Dios mío Tú tienes que salvar Las almas aquí Ocho mil personas Casi aquí Cuando me entregaron El mensaje Empecé a predicar Y le puse por tema El mensaje Bueno Los brujos Empezaron a hablarme Sucio a mí La palabra más linda Yo no se la puedo decir aquí Pero Las alabanzas Que ellos dan a Satanás Son blasfemias Contra Dios Blasfemias Contra Dios Esas son las alabanzas Para Satanás Y yo prediqué Esa noche Y le puse por tema Si eres brujo Y no vienes a Cristo Te vas al infierno Ese era el tema El mensaje Y empecé a predicar En contra de la brujería En contra de la hechicería En contra del espiritismo Bendice alma mía Jehová Terminé el mensaje Cuando terminé el mensaje Como 175 brujos Vinieron a Cristo Esa noche Aleluya ¿Para qué fue aquello? Cuando yo vi todo ese brujo Allí confesando a Cristo Miré al pastor Que dijo de 40 almas Yo dije hermano Pasamos las 40 almas Y él se alegró Pero tú sabes Yo sé por qué se lo dije Yo, yo, yo Vendo al diablo Ah va, está aquí más Es que la misericordia de Dios Va por encima del orgullo La misericordia de Dios Va por encima del ego La misericordia de Dios Y cuando Dios quiera hacer algo Hace lucha Uh, lo hace Y era que Dios Me quería enseñar algo Si fuera por Dios No se convertía nadie allí Me mataban allí Pero ¿qué pasó? Terminó el culto La gente no se iba Yo estaba cansado Yo estaba ya Esperando Que la gente se fuera un poco Para que me sacaran de allí Habían brujos Que me estaban velando Y no sé cómo Como uno Se me sube al altar Y yo que estoy así Bien cansado Me dice ¿Puedo hablar contigo? Le dije Aquí estoy Me dijo ¿Por qué tú predicaste En contra de los brujos? Le dije Mira Pruébame por la Biblia Donde Dios condena la brujería No lo que tú piensas Pruébamelo Y empiezo a buscarle textos bíblicos Textos bíblicos Textos bíblicos Como Dios Condena a los agoreros Los que consultan A los astros Los brujos Los espiritistas Como es que Eso es abominación A Jehová Y le presenté A un Saúl Que Dios lo desechó Porque consultó Una pitoniza Y cuando le presenté A Saúl Me dijo Yo no quiero escuchar Más nada Escúchame a mí Y me dijo Escrito está también Y empezó a hablarme Biblia Mira que el diablo Hablándome Biblia El diablo sabe La Biblia ¿Sabe? Y la sabe mejor que yo Lo único es que no La sabe aplicar ¿Cuánto habla del Señor? ¿Cuánto habla del Señor? Porque el diablo Sabe más Biblia Que todos ustedes Que están aquí ¿Cuánto lo creen? Lo único es que Aleluya No le saca provecho Nosotros Lo poquito que sabemos Le sacamos provecho Por eso estamos aquí Tenemos remedio Alabado Y me estaba hablando La Biblia Hasta que yo le dije Si tú sabes la Biblia ¿Por qué? ¿Por qué me pregunta? Me dijo ¿Sabes por qué? ¿Quién tú te crees que eres? Uh Y así me hacía así Porque aquel me día Como seis dios Como seis piedras pulgadas Y yo me hacía así Y yo así Y yo le dije Yo soy el evangelista internacional Héctor de la Cruz ¡Wow! ¡Wow! Es mucho título Y me dijo Tienes mucho título Pero no sabes quién eres Si supiera quién eres Supiera quién yo soy Me dijo Me dijo Tú no tienes poder Mira mi hermano En esa noche Se salvaron más de 175 Se sanaron más de 200 enfermos Endemoniados fueron libres Y ese hombre me está diciendo Al frente de la gente Que no tengo poder Al frente de la gente Yo le dije Mira tú estás endemoniado Pero los demonios se van ¡Fuera! Y le puse la mano en la frente Cuando le puse la mano en la frente Se empezó a reír Y yo le decía Diablo suelta esta vida Y él riéndose Me decía Tú no sabes quién tú eres Tú no sabes quién tú eres Y mientras yo hacía así Las fuerzas se me estaban yendo Me decía Aquí tú no vas a predicar mañana Te vas a quedar sin fuerza Yo tengo más poder que tú Me dijo Y las rodillas se me debilitaron La gente me estaba mirando Me sacó la mano de la frente Y me dijo Tú sabes quién soy yo Me dijo Yo soy Lucifer Que hablo contigo Los cuatro dedos de esta mano Se lo Traspasaba por el brazo izquierdo Por entremedio del brazo Se lo traspasaba Para que yo viera Que ahí no había carne ni sangre Estaba ahí hablándome Cara a cara La gente lo estaba oyendo Cuatro pastores Se desmayaron al instante Yo estaba quedando en vergüenza Ya yo no podía más Yo tenía ganas De salir corriendo de allí Pero de momento Se revisó Y dije Dios mío El grande eres tú No me dejes solo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La fuerza Yo no tenía fuerza Y dije Señor Dame la oportunidad De yo hablar palabra Con autoridad De yo hablar palabra con autoridad Y de momento Yo sentí que Dios Se me metió por dentro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Aleluya 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 Y cuando dije Y cuando dije en el nombre De Jesús Se echó para atrás Porque si hay algo Que el diablo No resiste Es el nombre de Jesús ¿Cuántos adoran al Señor? Por allá Por allá cerca de Nueva York Se manifestó un demonio Y había un cantante Que Dios lo usaba Y empezó a cantarle Un corito al demonio Y decía Los demonios No se aguantan A la presencia De Dios Y el demonio empezó Los demonios No salen con los cánticos Justa mansa Los demonios No salen con los gritos Los demonios Salen en el nombre De Jesús El nombre Que sobre todo Nombre Ahí encima Alabando Sin sistema Aleluya 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 A su nombre Oye Y me dijo Satanás Yo me voy Pero mañana Tú no predicas aquí Cerré mis ojos Y dije Con la autoridad Del cielo Te ordeno Que te vayas Y cuando dije Si cerré mis ojos Los que estaban allí Cuentan Yo no lo vi Pero ellos cuentan Que cuando Aleluya Le ordené Que se fuera Él salió corriendo Y dio un salto Desde arriba hasta abajo Y cuando dio el salto Se desapareció Al frente De todos Los que estaban allí Bendice mi alma Jehová Yo no lo vi más Yo no lo pude ver más En esa noche Nos fuimos nosotros Al hospedaje Ay, ay, ay Y esta noche Usted se puede llevar Ese video Que lo tenemos Ahí con nosotros ¿Sabe? ¿Cuántos adoran al Señor? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mire mi hermano Aleluya Recuerdo yo Alabanza al Señor Bendice Mire ese video Le voy a decir una cosa No está apto Para gente Con problemas El corazón Y no Y todo el que se lleve ese video Me voy a tener que firmar un papel Que no me hago responsable Aleluya De lo que ocurra Que la gente hiciste tanto Hiciste tanto ¿Cuántos adoran a Dios? Pero mire mi hermano Aleluya Nos fuimos al hospedaje Cuando nos fuimos al hospedaje Bendice Herma mía En el camino Sale una hermana Y me dice Hermano de la Cruz Yo no puedo Quitarme la imagen De esa persona De ese personaje horrible Y otro pastor Me dijo Hermano Yo estoy confundido Nunca había visto Algo así en Venezuela Y otro me dijo Hermano Yo tengo mi mente Que no la aguanto Y yo no le voy a negar A ustedes Que yo andaba peor Que ellos Yo tenía ganas Ya de regresarme A mi casa Yo decía ¿Quién me habrá traído Aquí en Venezuela? ¿Qué yo hago aquí en Venezuela? Tan cómodo Que yo estaba en Estados Unidos Tan cómodo Que yo estoy allá Dando campaña ¿Qué yo hago aquí? Hay un refrán En Puerto Rico Que dice No es lo mismo Llamarlo Que verlo venir En esa noche Yo le dije A los que estaban conmigo Lo que tenemos que hacer Vámonos de rodillas Vamos a orar ¿Cuántos creen Que la oración Puede mucho? El diablo Me amerentó Dijo que yo no predicaba El otro día Ya yo me había quebrantado Delante de Dios Ya yo había dicho Que Dios era el grande Ya yo había dicho Que era Aleluya No es Héctor de la cruz Es el Señor Es el Señor Aleluya Es el Jehová De los ejércitos Es el Yo Soy Es el Elfo y Omega Es el principio y el fin El León de la tribu de Judá El que tú has muerto Pero vive Nos vamos de rodillas Nos vamos de rodillas Cada cual en su cuarto En su recámara Yo estoy solito En un cuarto Por allá Las dos de la mañana Estaba allí llorando Y decía Señor Tú me trajiste a Venezuela Te doy gracias Porque me defendiste Pero ahora yo quiero Que me sigas defendiendo El diablo me dijo Que yo no predico Dios mío Que tú dices No permita que yo Quede en vergüenza Dile Señor Ningún predicador Ha pasado dos días Dame el privilegio De cumplir los cinco días Aquí Iba Y las tres de la mañana Y Dios no me hablaba Y las cuatro de la mañana Y Dios no me hablaba Ay así Amanda Bendito sea el Señor Para siempre Óyeme mi hermano Bendito sea Dios Como a las cinco de la mañana Yo siento que la puerta Del cuarto la tiran Siento unos pasos Detrás de mí Y cuando siento unos pasos No era el diablo No era un demonio No era un ángel Era una de las hermanas Que estaba durmiendo En uno de los cuartos El Señor la levantó Y sale corriendo En profecía Y me dice Mi siervo No temas Porque yo tengo Un coro de ángeles No temas Porque tengo Un ejército de ángeles No temas No temas Cuando Aleluya Cuando estamos en batalla El diablo te quiere amarentar Cuando tú quieres hacer algo para Dios El diablo te quiere amarentar Y el diablo me dijo No predica Y el diablo te dice No vas a pastorear Y el diablo te dice No vas a hacer nada Pero en esta noche El Espíritu Santo Te dice No temas 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 Santo Ponte de pie varón Hay unas letras en oro Que salen de tu cabeza Y esas letras dicen Ministerio Y hay una puerta abierta Que Dios tiene para ti No temas Dice el Señor No temas Dice el Señor No temas Dice el Señor Alaba la gloria de Jehová Alaba Alaba la gloria A su nombre A su nombre A su nombre Nos levantamos como a las once de la mañana Natural Nos acostamos tarde Empezamos a orar como hasta las tres de la tarde Descansamos un poco Comimos A la noche el culto Ya no habían ocho mil Habían como doce mil reunidos en esta ocasión Se regó la voz De lo que había pasado allí Entre los doce mil y pico que había Más de mil brujos Vestidos de blanco Tenían Un servicio de adoración a Satanás allí Y todo era para parar la campaña Y se habían propuesto que yo no predicara allí Y muchos de los brujos tenían muñecos esos de trapo De lo que hace la gente a mano Los tenían con agujas puestas Y alfileres Con las patas para arriba Y la cabeza para abajo Y esos muñecos Les tenían nombres puestos ¿Sabe cuál era el nombre que tenían esos muñecos? Héctor de la Cruz Y yo dije Mira que bruto es el diablo La gente por ahí ni sabe A lo mejor que aquí estamos dando una campaña Y el diablo me está anunciando Mira, mira, mira ¿Cuántos adoran al señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran? La Biblia dice que los que aman a Dios Todas las cosas obran para bien Aun lo que el diablo te ha hecho Obra para bien a tu vida Aun lo que el diablo ha venido contra ti Obra para bien Aun lo que los demonios quieren hacer Obra para bien ¡Uh! ¡Sento! ¡A su nombre! Bueno Empezó a llover esa noche La segunda noche de campaña Y estaban allá danzando los brujos y brincando Y me extrañó porque los brujos estaban adorando más al diablo que los cristianos a Dios ¿Qué problema? Los brujos brincando allá Y los muchos cristianos ahí Mojándose pero con frío Y empezaron a irse la gente Cuando me entregaron a mí yo dije Bueno, ¿por qué ustedes se están yendo? Satanás me dijo anoche al frente de ustedes que yo no predico aquí Satanás dijo que aquí no hay culto en esta noche Ustedes van a respaldar eso Y la gente empezó a quedarse allí Y empezó Dios a moverse Y Dios a moverse Y yo no había leído texto bíblico todavía Y el Espíritu de Dios moviéndose de una forma tremenda Los enfermos empezaron a sanarse hermano mío Una cosa tremenda Y de momento Como yo en ese tiempo Yo no sé cuánto han mirado un video viejo Donde yo estoy orando por una niña que tiene un brazo cortito No tenía dedo en la mano Y mientras oro el brazo le sale completo Y los dedos en la mano le crecen Ese es de los videos viejos Muchos de ustedes lo tienen Bueno, pues ese milagro ocurrió en Nueva York para ese tiempo Cuando yo testifique ese milagro en Venezuela Muchos de los brujos pues no creían Bendito sea Dios Y allí mandaron una ancianita Que tenía un brazo bien cortito Y los dedos bien chiquititos Y me la llevaron al frente Y uno de ellos dijo Mira, puertorriqueño Sácale el brazo como tú dices que pasó en Nueva York Esto es Venezuela, dijo El diablo hablándome El Dios mío es Dios Venezuela El Dios en México El Dios en Cuba El Dios en Puerto Rico El Dios en Nueva York Ay, 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 ay El Dios mío no se muda ni se cambia ¡Alabanza! ¡Uh! Y esa noche subieron a aquella anciana allí Yo dije, Dios mío Imagínate usted que problema me metí Yo dije, señor, aquí tú eres el grande Tú quedas mal, yo quedo mal Hello Yo quedo mal, tú quedas mal Eres tú, no soy yo Oye, no había aceite, pero había agua de lluvia Cristo convirtió el agua en vino Allí le pedí agua de lluvia a los mujeres Ya dame agua de lluvia Y oré por el agua de lluvia Y le dije, señor, conviértelo en aceite Y agarré agua de lluvia Y aquella ancianita estaba con el brazo así Y aquel bracito chiquitito Y cuando le tiro aquella agua de lluvia con el poder de la palabra Aquel brazo empieza a crecer La mano empieza a crecer Los dedos empiezan a crecer Alabanza al Señor Oh, qué revolución, mi hermano Cuando Dios estaba honrando a sus hijos Dios honrando a sus siervos En aquella noche Empezó a llover más recio Mire, mi hermano, dije Este es el Dios que yo predico Dije, cuántos de los brujos que están ahí Quieren al Cristo que yo predico Y muchos de los brujos empezaron a pasar al frente Y decían, yo quiero a Jesús Ay, ay, ay Gente, gloria a Dios endemoniada Empezaron a pasar al frente A recibir a Cristo como su Salvador No había predicado Y más de 200 brujos habían dado su corazón a Cristo El líder de ellos Vino a pedirme cuenta a mí Venía un hombre Mira, un chaparrito Mira que yo soy bajito, ¿no? Aquel me llegaba a mí por aquí Era más bajito que un secreto Alabanza Y aquel hombre viene con dos bastones Una muleta y un bastón aquí Y viene así con los pies chuecos, todo virado Y yo dije, bueno, este viene para que oré por él, ¿no? Y me dice, tú ¿Sabes quién soy yo? Y le dije, no, pero me gustaría saber Me dijo, yo soy el líder de ellos Y me dijo el nombre Y me dijo un nombre de brujo Y me enseñó, con el bastón me amenazó así Me dijo, tú no tienes poder Y este pueblo es mío Tú no me vas a venir a quitar mi gente Yo tengo más poder que tú, me dijo Y le dije, mira La Biblia dice que los hombres son unos mentirosos Si tienes poder, ¿por qué estás así chueco? Si tienes poder, ¿por qué no te sanas? Si tienes poder, ¿por qué estás en esa condición? Y dijo, porque mi superior Lucifer Me tiene así Por un tiempo probándome Le dije, mentira En esta noche, si vienes a Cristo Cristo te liberta Si vienes a Cristo Cristo te sana Si vienes a Cristo Cristo te salva Aleluya Y cada vez que le decía Jesús Se tapaba los oídos Y decía, yo no vine a escuchar nada de él Y le dije, yo estoy seguro que Cristo te sana Me dije, dame esa muleta, dame los bastones Me decía, no puedo Y dije, Dios mío, honra a tu siervo Y me dio una de esas locuras que me da a mí Me volví loco Cuando me volví loco en el espíritu salí corriendo Y el hombre estaba agachado así contra la plataforma Salgo corriendo Y me lo voy por la parte de atrás Le agarro las muletas Y arranco a correr para acá Y me dice, tú no puedes tocar eso Le dije, ya las toqué, toma Me dijo, no puedo caminar Y el cuello así, los pies chuecos Le dije, en nombre de Jesús de Nazaret a quien predico Comienza a recibir salud en tu cuerpo Reprendo a los diablos y demonios que tienes encima Por el poder de la palabra Y mientras decía así, decía, yo no puedo Yo no puedo Y se le enderezó este pie Decía, yo no puedo Y se le enderezó el otro Decía, dame que yo no puedo Y empezó a caminar Y no se había dado cuenta de que estaba caminando Cuando se dio cuenta Así, así Levantó los brazos Salió corriendo y dijo Yo quiero ese poder Yo quiero ese poder Yo quiero ese poder Yo quiero ese poder Yo quiero Yo quiero ese poder ¡Sara! Ahí está Dios 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 Ahí está la gloria Ahí está ¡Sara! ¡Oye, Carlos, hoy! ¡Oye, Súa! ¡Levanta las manos y agávalo! ¡Alávalo, agávalo! Pueden sentarse, amado Pueden sentarse un momento Mutarracando, vence Hermano, yo estoy sintiendo una unción de Dios que no la resisto ya Lo que estoy sintiendo es fuego del cielo que yo mismo no puedo resistir casi ya Aquí hay algo especial de Dios en esta noche Aquí atocó en Sotocuku ¡Alabanza! ¡Alabanza al Señor! ¡Miren, mi hermano! Para hacer la historia corta La campaña de Venezuela La cerramos Cinco días Mil ciento treinta y nueve sacerdotes de Satanás Se convirtieron a Jesucristo en esa campaña ¡Alabamos a Dios! ¡Alabanza! Dios fue glorificado Pero yo recuerdo Samacuta, Mansa Esto está bueno en esta noche Yo recuerdo El día antes que me iba a venir a Estados Unidos El día antes que me iba a venir a Estados Unidos Recuerdo, hermano Que pude compartir ese día Con el hermano Saucedo Que fue el que escribió el libro Que me estimuló a mí era Venezuela Y Carraqueta, Mansa ¿Y sabe lo que pasó, mi hermano? ¡Aleluya! En ese día Salcedo me dijo Te voy a dar un paseo Un paseo Por donde yo me paseaba Por donde yo Me pasaba todos los días ¡Aleluya! Y me llevó a la montaña Saucedo Se convertía Según él me dijo En animales Y yo se lo creí Según él me dijo ¡Aleluya! Se convertía En persona No visible Y yo se lo creí Estaba poseído Completamente Por poderes sobrenaturales Él me dijo ¡Aleluya! Te voy a llevar Donde hacen trabajo De brujería Contra la iglesia Yo dije ¡Ay, quiero ir yo! ¡Vamos para allá! Me dijo Mira Y me llevó a la montaña A las 12 del día En Venezuela Usted puede tirar un huevo En la calle Y se fríe De la calor que hace Había un grupo de brujos Brincando Diciendo Blasfemia contra Dios Y en una fosa Traían hielo Y echaban hielo A las 12 del día Echando hielo ahí Mucho hielo Yo le dije ¿Pero para qué es eso? Me dijo ¡Ve y ve! Y me acerqué Delejito así Y empecé a mirar Abajo Donde caía el hielo Y donde caía Era una cartulina blanca Y estaba escrita Esa cartulina Y decía Contra Éfeso Contra Teatira Contra Filadelfia Contra la Odisea Y yo le dije Pero ve acá Esas son las siete iglesias Que aparecen en Apocalipsis Y me dijo Exactamente Las siete iglesias Que aparecen en Apocalipsis Representan La iglesia de avivamiento De Jesucristo En la tierra Y le dije ¿Y qué es lo que ellos hacen? Me dice Pues están trabajando Contra la iglesia Y como yo se pregunto Le dije ¿Y por qué están tirando hielo? ¿Para qué es el hielo? Hello ¿Para qué es el hielo? Dígalo más fuerte Para enfrillar Me dijo Me dijo Con el hielo Se mantienen las iglesias frías Y yo sé lo que es una iglesia fría Conforme a la Biblia Pero como yo se pregunto Le dije ¿Y tú que estabas en eso? ¿Qué es una iglesia fría? Me dijo Primeramente te voy a decir esto Mi trabajo era Desaparecerme En tiempo en tiempo Y entrar En combinación Y poseído Y la gente Ni sabía Que yo me metía A la iglesia Me decía Y me subía a los púlpitos Escuche esto Me subía a los púlpitos Y me iba donde estaba el pastor sentado Y le ponía sueño al pastor Y luego que el pastor le daba sueño Me iba donde estaban los hermanos Y le cerraba Le ponía la mano en la boca Para que no alabaran a Dios Y le dije ¿Por qué me dice? El problema más grande Que se encuentra un demonio es Cuando pasa por una iglesia Donde la gente está diciendo Aleluya Gloria a Dios Donde se está alabando a Dios Donde se está glorificando El nombre del Señor ¿Qué problema se busca el diablo? Dije yo Dije yo Con razón Con razón Es que ya no quieren las alabanzas En las congregaciones Si es orden del diablo ahora todo es metódico y eso se puede esperar quizás de los bautistas o quizás de los prefiterianos pero de aleluya, de una iglesia de avivamiento que no diga un aleluya en toda la noche que no se diga un gloria a Dios Samahayasoa aleluya le dije que es una iglesia fría me dijo pues una iglesia que ya no predica en la Biblia sino que tiene el mundo dentro de la iglesia